Bueno, pues muchas gracias por, quiero agradecer la invitación por estar aquí en este foro de Finanzas Públicas, me siento como en casa y bueno, regresar a Monterrey siempre es un placer. Agradezco la invitación al Consejo de Nuevo León, al Gobierno de Nuevo León y a todos ustedes que siguen aquí a pesar de esta intensa jornada que a todos nos interesa mucho. Y lo bueno de estar casi al final de la jornada es que pues muchas de las cosas que tendría que decir ya se han dicho, así que vamos a hacer esta presentación lo más dinámica posible. El día de hoy, pues bueno, a mí me toca hablarles de los retos que tiene el gasto público de Nuevo León. Y bueno, aquí en los retos, pues bueno, realmente si lo trasladamos a cualquier economía familiar, pues diría alguna ama de casa que regularmente son las administradoras del hogar, que bueno, los retos son justo poder cubrir todas las necesidades básicas para poder sobrevivir. Y bueno, pues lo mismo pasa en un estado e incluso en todos los municipios que lo conforman y bueno, la federación no se salva de esto. Y aquí, ¿cuál es la promesa que queremos para Nuevo León? Y si esto es complicado de manejar. A lo largo de este día hemos dicho que queremos que Nuevo León sea el mejor lugar para vivir, con niveles internacionales de desarrollo sostenible. Es decir, queremos un país de los niveles de Singapur. Y tal vez lo queremos así, pero pues con un gasto que ya vimos, que nos han contado, que pues tenemos una deuda que pagar. Y aquí, pues bueno, el Consejo de Nuevo León se ha puesto como parte del plan estratégico ocho ejes importantes de política pública que debería de seguir para poder hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir. ¿Y cuáles son estos ocho ejes? Pues se quiere generar empleos bien remunerados, implosando el crecimiento económico. Se quiere transparentar el uso de los recursos, combatir y sancionar la corrupción. También hay que combatir el delito común de alto impacto y el crimen organizado, además de mejorar la calidad del transporte y el espacio público y la vida urbana. También queremos incrementar la calidad educativa y de los años de escolaridad, además del desarrollo y el bienestar social para todos. También queremos que haya cultura, valores y participación ciudadana como motor del desarrollo humano. Pero además hay que extender la esperanza de la vida saludable. Y pues todo esto suena bien padre, ¿verdad? Y como política pública creo que son los ejes rectores que se deberían de seguir. Y claro que tendríamos que luchar por hacer esto. Pero aquí, señores, hay una cosa bien importante que tendremos que entender. Cualquier política pública que se quiera implementar y discutir en los siguientes foros, tiene que tener un presupuesto. No hay una política pública sin presupuesto, es una política pública que es muy difícil de poder operar. Y en este sentido, pues vamos a hacer un repaso de cómo ha estado gastando Nuevo León. Y regularmente, esta es la foto que tenemos. Y, ups. Ahí está. Pues bueno, regularmente siempre nos preocupamos en qué gasta el Estado. Y hablamos de los servicios personales y vamos a ver que hay una parte importante que se va a las transferencias y a los subsidios, que bueno, aquí se dan todos los apoyos. Y bueno, también todas las participaciones y aportaciones, que esta es la manera en que estructuramos el presupuesto y que de alguna manera el tesorero ya nos lo presentó al inicio de este foro. Sin embargo, pues más allá de preocuparnos en qué estamos gastando, si tenemos estos ejes de desarrollo para querer hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir, también, señores, tendremos que preocuparnos en qué estamos gastando. Y ojalá pueda cambiar esto pronto. Ahí está. ¿Y para qué estamos gastando? Pues si nos vamos a las clasificaciones por ley, vamos a ver que tenemos, que estamos gastando en una función gobierno el 18% del total del presupuesto. Y ojo, esto está bastante, vamos dentro de esta política de austeridad, pues se va disminuyendo, puesto que en 2013 teníamos un gasto del 25% del total del presupuesto del Estado. Y justo para poder hacer esto, para poder transparentar el uso de los recursos públicos, combatir y sancionar la corrupción, además de combatir el delito común y de alto impacto, pues aquí se incluyen dos funciones muy importantes, que son justamente la de justicia y la de orden público, que en conjunto suman alrededor del 13%. Es decir, de este 18% que tiene toda la función de gobierno, un 13% se va a gastar en seguridad y en justicia. Pero bueno, esta es una parte importante. Y lo que sigue, que a todos nos afecta, es ¿qué hay en el desarrollo social? Y esto es algo muy sensible, porque nos afecta a todos los ciudadanos. Pues resulta que casi el 58% del total del gasto se va para desarrollo social. Pero, si nos vamos a ver cada una de las clasificaciones que queremos de los ejes, vamos a observar que para educación se está gastando más del 40% del total del presupuesto. Y bueno, la educación es muy importante. Pero entonces, también, como lo mencionaban anteriormente, pues tendremos que priorizar cuáles son realmente los ejes más importantes, porque aquí vemos claramente que lo más importante es la educación. ¿Y qué nos va a quedar para los otros ejes? Pues bueno, vemos el desarrollo y bienestar social, que considera un 9.8%, pero ojo, de aquí, un 8.5% se va para las pensiones. Es un reto importante, porque este gasto, como ya lo mencionamos antes también, es una de las principales presiones que se tiene dentro del gasto público. Y bueno, hay un 1.2% que se va para la parte de recreación y cultura, y si queremos extender la esperanza de vida saludable, pues tendremos que pensar en que este 3.7% que se dedica a salud tendrá que ser expandido. Pero, si se quiere expandir, hay que recordar que el gasto público es como una cobija. Si queremos dar a alguien más, a otros los vamos a tener que destapar. Y bueno, finalmente, si seguimos analizando estos 8 puntos importantes y quisiéramos generar mayor desarrollo económico para atraer empleos de calidad, mejorar y mejorar el transporte, pues vemos que para desarrollo económico tenemos un 2.8% del total del presupuesto. De este 2.8%, el 1% se va para transporte, lo cual, pues es un bien común, es una bien necesidad. Y el otro 1.8% en otras funciones de desarrollo económico que son, al final de cuentas, quienes van a generar los empleos bien remunerados y vamos a generar un mayor crecimiento en el Estado. Y justo están estas otras funciones que, bueno, aquí se va a gastar el 22% del total del presupuesto y estas otras funciones, pues consideran básicamente lo que se ha discutido ampliamente aquí, que es el costo financiero y el pago de la deuda. Y bueno, pues ya vimos que si tenemos un presupuesto más o menos o bastante comprometido, porque casi un 5, más de un 40% se va para educación y esto es básicamente pago de maestros. Tienes otro 22% que se va al pago de la deuda, pues entonces cada vez se va haciendo más poquito el margen para poder hacer y reasignar una política pública eficiente, eficaz, que haga de Nuevo León el mejor lugar para vivir. Pero bueno, tampoco la historia es que estemos perdidos y que esto no sea posible. Vemos que tenemos todavía una... Así está la estructura de ingresos en Nuevo León. Esto es como recaudamos y aquí, pues bueno, ya lo han mencionado antes mis compañeros. Y justo existe una muy buena área de oportunidad todavía en Nuevo León, a pesar de ser uno de los estados que mayores ingresos recauda, mayores ingresos propios, pero bueno, el predial, el pago de la tenencia y otros impuestos que pudieran recaudarse con mayor eficiencia y no solamente en el área metropolitana, sino también en el resto de los municipios, pues es un área de oportunidad importante para poder incrementar estos ingresos propios que no están etiquetados y entonces poder redirigir el gasto público. No voy a abordar más de esto porque creo que ya lo hemos mencionado antes, pero lo que sí me gustaría mencionar es que, bueno, seriamente hay un problema que se tiene de endeudamiento en Nuevo León. tenemos un estado comprometido que tiene que pagar su deuda y el gobierno está haciendo un serio esfuerzo por reestructurar pues estos compromisos financieros y bueno, el hecho también es que hay que reconocer que no toda la deuda es mala. ¿Para qué realmente nos vamos a endeudar? Puedes saber y bueno, aquí creo que la slide está cambiada, pero bueno, tenemos aspectos positivos y aspectos negativos de la deuda. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Y voy a mencionar los que están de su lado derecho. Se puede endeudar siempre y cuando esta deuda adquirida estimule la demanda agregada y el crecimiento económico en el corto plazo siempre y cuando sea invertida en proyectos productivos y además pues también puede ser utilizada para crear infraestructura que aumente la productividad. Si nos estamos endeudando para esto, pues bueno, es como en cualquier negocio, si te vas a endeudar para comprar una máquina que sea más eficiente y aumente tus ingresos, pues creo que está bastante bien. Si nos endeudamos para pagar comida, pues tal vez es que haya un problema serio. Y bueno, la relación inversa que existe entre el nivel de deuda y el crecimiento económico pues también es importante. Y bueno, y es que este no es un tema que vayamos a poner a solucionar tal vez en este año y quizá no sea ni siquiera en este sexenio lamentablemente que se hará todo lo posible, pero hay que reconocer que se tiene que buscar la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Y aquí la ecuación es bien sencilla. Ingresos menos gasto es una deuda que se va a tener que pagar hoy o en el futuro. Y en este sentido es que tenemos que también velar no solamente por los que vivimos hoy sino por las próximas generaciones. Y a pesar de que el gasto público pues ya está comprometido que algunas cosas están etiquetadas, pues también tenemos que pensar que como Estado se puede hacer una reestructuración de este gasto reconociendo los gastos que son inedudibles y hacer un plan estratégico que pueda modificar este gasto público para realmente poder implementar políticas públicas que hagan de Nuevo León el mejor lugar para vivir. Y con esto cierro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.